El presidente municipal de Miskiahuala de Juárez, doctor José Ramón Amíba Galvez, acompañado de delegados, llevaron a cabo una reunión de trabajo con Berta Miranda Rodríguez, titular del Instituto Estatal de las Mujeres en la ciudad de Pachuca, en donde se abordaron diferentes temas en beneficio de la población miskiahualense y en este caso, las mujeres. En seguimiento a la instrucción del titular del Ejecutivo, Julio Menchaca Salazar, de gobernar con el pueblo y para el pueblo, la titular del Instituto Hidalguense de las Mujeres abrió las puertas de la dependencia y recibió con agrado la visita del alcalde de Miskiahuala de Juárez, José Ramón Amíba Galvez, junto con las delegadas y delegados del municipio para conocer los servicios y acciones que ofrece el Instituto Hidalguense de las Mujeres y cómo se pueden encaminar los apoyos destinados a mejorar y velar por el bienestar del sector femenil. Berta Miranda Rodríguez, titular del Instituto Hidalguense de las Mujeres, reconoció el interés y la iniciativa de las autoridades de Miskiahuala, donde las delegadas dan muestra de liderazgo en las comunidades, justo lo que se requiere para llevar la perspectiva de género a los gobiernos locales y asegurar la igualdad de oportunidades para todas y todos. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.